¡Vamos! 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 ¡Alto, alto! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Más bajo, minda, más bajo! ¡A das, más bajo! ¡Más, más, más, más! Eso es, routico, ¡Más bajo, agachate! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! Conilio, 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 conilio! ¡Aquí va, conilio! ¡Bol! ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suelo, al suelo! ¡Todo el mundo bote en suelo! ¡Todo el mundo bote en suelo! ¡Un día hasta hoy! ¡Eso es! ¡Vamos, atentos todos! ¡A la manera! ¡Vamos, vamos! ¡Todo el mundo bote en suelo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vortanos muy alto! ¡Vamos! Más bajo, más bajo a la última. Muy bajo, muy bajo, muy bajo. Esto es bajo, bajo, bajo. Atención a un lado a la cadena. Atención a un lado a la cadena. ¡Fa-o! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! 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 ¡Fuego, fuego! ¡Gracias! ¡Gracias!